y que onda gamers como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bueno chicos pues continuamos con white robots y en esta ocasión estamos probando el nuevo modo de juego escaramuza y giovanni de qué trata este nuevo modo de juego y bueno simplemente ya está la se acaba de implementar hoy jueves 3 de mayo creo que estamos en mayo y de mayo y este de que tratado no trata simplemente que te puede tocar el modo de juego bacon rules dominio combate a muerte creo que son los únicos tres que me han salido por el momento y la única diferencia es que en este modo de juego pues todos los jugadores van a tener prácticamente los mismos robots en su inventario así que por ese modo bueno por ese punto de vista pues está bien ya que todos los jugadores van a tener la misma posibilidad de usar de tener los mismos robots en su inventario así que por ese lado está perfecto pero vale vamos a tener muchísimo cuidado otro punto un punto negativo que en lo personal se si me molestó es que estás jugando contra ligas bajas o sea te ponen liga recluta liga soldado liga oro y es y lo malo en lo personal es que uno como ligas campeón como ligas altas pues no sé o sea tienes la esperanza de de jugar competitivamente utilizando estos robots pero no o sea te ponen a jugadores pues de bajo de bajo nivel o sea son jugadores cracks pero pero pues no sé o sea tú te esperas jugar contra campeón en este modo de juego pero no si te puede tocar un ahorita al final de partida van a ver que les digo que no soy farmer o sea acto a todos les van a tocar jugar contra jugadores de bajo nivel pero vale vamos a vamos a hacer la partida bien otro punto pues positivo es que no te van a cobrar plata por la reparación de tus robots lo cual está perfecto y otro punto negativo es que si vas a hacer las tareas para el evento en este modo de juego no no te dan la recompensa no te vale vamos a darle este de allá y vale vamos a meternos vamos a meternos les digo o sea no te van a dar la recompensa porque porque no te dan recompensa pues no tengo ni idea es que yo estaba haciendo la misión de ganar dos victorias yo estaba jugando bien agustín y turbide y me doy cuenta de que no me cuentan las victorias no entiendo por qué pero bueno ya eso es muy 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 asunto de big sonic por qué no nos quiere dar la victoria pero bueno vamos a tratar de hacer una buena partida a tratar de ganar es combate a muerte por equipos hay aguas aguas no éste son pures no de todos modos hay que quitarnos hay que quitarnos hay que quitarnos vale todo bien es todo bien que nos quitamos le vamos a matarlo y ahí está nos bajan aquí nos bajan aquí no pues qué espera a ver ese qué es ese también es otro pures a le vamos a matarlo ahí está bien perfecto perfecto a qué pedo quién es un finché rogat calocochón a ver vamos a saltar para que no quiero que me mate la verdad hay que aprovechar o sea estaba por cierto por cierto olvidaba decirles que se acaban de implementar las nuevas skins para inquisitor respecter hover y piores creo que opción para eso los a las nuevas skins creo que son para ellos y están las inquisitor la verdad no me gustó se me hace muy muy feita pero se la voy a comprar porque yo ven y porque se la vas a que hijo de tu madre que te estés quieto porque se la voy a comprar pues es que mi mi hangar es de color azul o sea todo mi hangar y pues qué mejor que tener también al inquisitor de color azul vamos a sacar este men a este espector por cierto especter también de la nueva skin color rojita o sea que ya los que tienen su hangar de color rojo pues van a poder comprarle esta que va a ser prácticamente a los de ligas altas que suelen ser abonos a los pector win son los que les suelen ponerlo de color rojo sus robots pero bueno este men acaba de caer vale vamos echemos para atrás con este robot simplemente de esperar a que tengas la habilidad de salto hijo de su pinche madre es esperar a que tengas la habilidad de salto y utilizarla y ya bueno cuando se te acaba es es irte a esconder porque si no te van a terminar dando por detroit vale vale hay que tener cuidado con este men cuidado 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 epa loco eva loco eva loco vale me intentaba matar vale vamos a darle allá 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 donde se fue vale y le alcanzamos a dar sus tres toquecines le vamos a meternos aquí a ver qué tal nos va le damos a este men le damos a este men eh no no huya no huya compa este men hay que matarlo primero este men también muérete muere no 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 que me van a matar que me quieren matar me quieren matar cuidado homies vale ese men no sé si saltar no 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 salto salto no salto salto chingue su madre voy a saltar vale vamos a matarlo perdón si me quedo callado pero es la concentración good light good light no 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 que ya me van a matar 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 que no me mata que son que son de ligas bajas que se les recuerdo les recuerdo vale no ahí está hasta ahí llegué hasta ahí llegué vamos a atacar a a este men como se llama rogatka 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 es la clave en este modo de juego es el robot más fuerte de este modo de juego así que siempre tienen que aprovecharlo muy bien es sarcasmo la verdad es sarcasmo vale vamos a ver vamos a darle el que está hasta el fondo asómate asómate compa ahí está va a caer va a caer y listo bien 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 creo que la partida ya la tenemos a nuestro favor si o sea ya les quedan muy pocos robots al enemigo no entiendo por qué si se supone que vamos les vamos ganando por una sola por una sola kill pero no importa no importa vamos a saltar a ese güey me espanto no en serio me espanto creí que era del equipo enemigo no 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 me lo baje no me lo robaron la kill vamos a saltar y queda en purge vamos a darle y listo bien ah era era un espectro no 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 para atrás para atrás para atrás para atrás bueno ya están creo que ya están sacando los poderosos estos men otra vez otro salto otro salto otro salto vamos a darle ahí con el score y bueno ya se nos quedó sin recargar vale 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 perfecto perfecto vamos con karma chicos en serio si estoy comentando de la patada es porque hay que hay 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 que tener precaución con estos mensos vamos a saltar aquí y bueno ese men si sabe disparar bien las orcas y nos acaba de fundir al fundillo vale vamos a sacar a purge no no a mercury 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 es que me enseño desde la nueva actualización como que los nuevos robots que me que agregaron se me confunden me confundo con los nombres a ver bien bueno muy bien bueno y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.